Vente para acá, David, por favor, mira, vente por acá. Para hacerte 11 preguntas, ninguna de ellas las puedes evitar. Está bien. Tienes que señalar tú exactamente cuál es la opción. Ponte de este lado, mi credo, David. Ahí estamos. El 11 ideal para David Patiño, que después vamos a subir directamente a redes sociales. Y vamos con la primera pregunta para el técnico de los Pumas de la universidad. Ahí está. Eres el tercer director técnico de Pumas en lo que va del torneo. ¿Es esta la peor crisis por la que ha pasado el equipo universitario? ¿Conoces muchísimo de este equipo en los tiempos? Si no es la peor, está entre las tres peores. ¿Tienes que decir sí o no? Ahí está David Patiño calificando esta crisis de Pumas como la peor de la historia. ¿Coinciden, Caro Ramón? Sí, yo también coincido. ¿Ramón? Sí, sí también. Creo que sí. Perfecto. Segunda pregunta para el gran David Patiño. Si pudieras fichar un reemplazo para Nico Castillo debido a sus constantes lesiones, ¿quién sería? Alan Pulido, Mauro Bocelli u Oribe Peralta. Mauro Bocelli, Mauro, por favor prepara tus maletas que vienes a la capital, dile a Ares que ya vaya preparando la negociación con Chucho, que lo quiere por acá, David con los Pumas. Siguiente pregunta, cuando termine tu interinato, ¿quién debería dirigir a Pumas? O sea, bueno, vamos a desear que quedes tú muchísimo tiempo más. Hugo, Memo Vázquez o me gustaría quedarme. Los dos son muy amigos míos, ¿eh? Los dos son muy amigos míos, ¿eh? Que se quede David Patiño. Perfecto. Siguiente pregunta, la cuatro. ¿Qué banda es mejor? ¿Ledt Zeppelin? ¿Los Rolling Stones o Pink Floyd? ¿Ledt Zeppelin? Para mí. ¿Por qué, David? Pues, digo, es a mí la que más me gusta, es la más poderosa, es la que tiene dentro de sus armonías y de su música más, este, también Pink Floyd, pero es más, este, más progresiva, más, tuvo más, este, más trabajo, pues son grandes músicos. Coincido contigo. Para Caro creo que los cadetes de Linares, ¿no? Sí, apenas. ¿Sí? Apenas, la verdad, sí. No, yo, este, no soy muy rockero, la verdad, y apoyo a, a David Patiño. En tu buen gusto. Siguiente pregunta, la quinta para David, en cuanto a la legalización del aborto, ¿a favor o en contra? Me metí en un problema. Es una pregunta muy, tiene, tiene muchas aristas, porque yo soy con, yo soy partidario de que, de que las mujeres tomen sus propias decisiones, ¿me explico? Sí. Pero también soy partidario de la vida, es decir, diría, porque tendría que decir que las dos, pero me voy a ir por, por mi tendencia política, que es más de izquierda. Perfecto, perfecto, mi querido David, eso, eso es completamente lo que buscamos aquí. La sexta pregunta, ¿tu favorito? ¿Ron, vodka, tequila? Pues, realmente no es lo que yo, no me tomo una copa de eso nunca, pero si me voy a escoger, pues yo creo que es esto. ¿Vino tinto? Vino tinto. Vino tinto. Es el de los futbolistas, ¿no? Sí. Ramón, ¿tú? Vino tinto, también, también, de esas tres bebidas, por supuesto, el tequila. ¿Caro? No, yo el agua, así que no. Cálmate, a ver. Pero se me hace que a lo mejor... ¿El agua es tan mala que abre camino o es que lo dicen por aquí? No, a lo mejor por el tequila porque es de México. Perfecto. Séptima pregunta, ¿como directivo quién es mejor? Decio de María o Justino Contea. No los conozco lo suficiente para tener un juicio que sea preciso, es decir, sería nada más buscar este... Escoger a alguien. Decio de María. A ver, ahí me hubieran puesto la opción C, ninguna de las anteriores. Y seguro me hubieran explicado ahí, ¿eh? ¿Era más leal el fútbol de tus tiempos? Yo pienso que es igual. Es igual, es decir, hay más promoción ahora, hay más medios, está más cerca todo, todo... Hay más publicidad, en fin, hay más cosas. Yo pienso que en ese sentido es igual. Es... ¿No? No. Ok. Exacto. Pregunta nueve para David Patiño. Bueno, haciendo a un lado su desempeño en otros clubes, ¿quién es el mejor jugador en la historia de Pumas? Hugo Sánchez, Jorge Campos, Manuel Negrete o el Tuca Ferretti. Todos son históricos del equipo. Voy a escoger a Hugo porque, en mi opinión, es el mejor jugador mexicano en la historia. Un abrazo para Jorge Campos. Yo por ser relacionado con Pumas, yo quisiera meter también ahí a Cadiño. Eso, muy bien, Ramón. Pregunta 10 para David. ¿Quién es el más grande rival de Pumas? ¿América, Chivas o Cruzazo? No, esto es muy fácil. Sin lugar a dudas, ¿por qué es? Mira, a mí me da la... Yo tengo la teoría que Pumas, en su historia, tuvo un antagonismo ideológico muy claro con el América. Sobre todo, al final de la década, desde que el ingeniero Aguilar Álvarez entró a la administración del equipo. Es decir, hubo un antagonismo ideológico. Es decir, Pumas se diferenciaba claramente del América en la ideología. Y eso, por la competencia que se generó en los 80, hizo que Pumas se hiciera un equipo grande. Entonces, por eso, para mí, el América es precisamente el rival que es el antagónico y el que siempre va a ser el que nos necesitamos. Perfecto. Y la última. ¿Te comprometes a que Pumas no quede en último lugar? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Por qué, David? Pues porque para eso estoy ahí, precisamente. ¿Pero con qué lo harás? Bueno, con el trabajo, con el trabajo en equipo, con el convencimiento de los jugadores, con la garra, con todo lo que el equipo siempre ha tenido. ¡Para! En Imagen Televisión.